Buenos días desde la cama, como pueden ver, miren mi vista todas las mañanas. Amo esta vista y ¿saben qué? Más me está encantando porque desde que me estoy quedando en casa, desde que me estoy quedando aquí, no ha salido casi el sol, entonces puedo quedarme hasta esta hora. Son las casi 10 de la mañana, ¿pueden ver aquí? Sí, son casi las 10 de la mañana y yo todavía estoy aquí en la cama, relajada. Hoy es domingo, por eso estoy aquí. Tengo como media hora que me desperté apenas. Y pues estoy viendo televisión y me acabo de despertar y miren nada más. Ya me trajeron mi cafecito, mi viejo me lo trajo a la cama, así es que ¿qué más puedo pedir? Y yo estos días los estoy disfrutando al máximo, como pueden ver, aquí en mi cuarto, relajada. Algo que tenía mucho tiempo que no hacía porque pues ustedes saben mi trabajo y todo lo demás, pero lo estoy haciendo obligatoriamente y lo estoy disfrutando al máximo, estoy disfrutando a mi familia y todo. Bueno, bueno, quería agarrar la cámara rapidito, temprano, bueno, no tan temprano, para decirles buenos días y voy a quedarme aquí tomando mi cafecito otro rato. Ya por fin me levanté de la cama, voy a lavarme los dantes aquí a mi cepillo, ya le puse pasta, aquí está. Pero, ¡uy carijo! Bueno, quiero que vean ustedes que ya puse las toallas aquí en este lugar, también puse esas ahí. Acá, esta cosita que, el del shower, el del baño, el de la regadera, no lo pudimos poner porque no ha venido la persona ahorita y pues no queremos estarla hablando ahorita en este tiempo, entonces no sabemos si vaya a venir o qué onda, pero no queremos poner presión a la persona también. ¿Y qué les estaba diciendo? Y tampoco pues, ustedes saben, el borlote. ¿Qué les iba a decir? No tengo nada para poner mi cepillo, no tengo nada para poner las cosas estas que había dicho que iba a comprar, por eso se ve, se sigue viendo así medio raro los baños y nada, pero pues es por lo mismo, no podemos salir y no quiero salir a comprar cosas ahorita para aquí, porque pues no es necesario, así es que mientras esté poniendo mi cepillo de dientes ahí paradito, Mario también allá de aquel lado, y pues la pasta y todo eso está regado porque pues no tiene lugar donde ponerse. También este no va aquí, estos son cotonetes, los voy a poner aquí abajito. Y pues sí, déjenme lavarme los dientes. ¿Qué me voy a poner a hacer de desayunar? Desayunar aquí, no me había fijado que anoche, bueno, ayer no puse esto en su lugar. Voy a poner a hacer huevito, yo creo, quieren, bueno, mi viejo es el que quiere huevitos y no sé con qué voy a acompañarlos. Le voy a preguntar con qué quiere. ¡Babe! ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde está mi viejo? Y miren lo que acabo de sacar ahorita. ¡Ay, ay, ay! Miren nada más, ya está listo para comértelo. A ver, estoy sacando una cuchara. Aquí está. Así se ve por arriba, parece como si fuera arroz con leche, ¿no? Y miren, le mueves. ¡Ay, eso se ve súper rico! Así está. Ya está listo para comer. Esto es lo que voy a comer yo. Esto es lo que va a ser mi desayuno ahorita. ¡Uy, se me está haciendo agua en la boca, la mera verdad! Está súper rico. Pero lo voy a dejar aquí afuera mientras hago el huevito para comer con, pues, con la familia. Bueno, pues resulta que Mario quiere un huevo con chorizo otra vez. Así es que yo no voy a comer huevo con chorizo, yo voy a comer este. Y como les dije el día de ayer, que... ¡Ay, está bien duro para abrir eso! Que si quieres endulzar un poquito tu avena esa con proteína, está perfecto. Entonces, es lo que voy a hacer. Yo ya me había acabado mi proteína, la que me gusta. Ustedes saben que me encanta. Traigo un pelo por ahí. Saben que me encanta. Es esta, la de For Life Protein. Me gusta bastante. Es muy sabrosa la de vainilla y la de chocolate también me gusta. Pero la tengo de chocolate rita. Entonces, nada más mandé pedir dos. Una que le bebí a Sandra y esta. Y, pues, ya la otra, al otro pedido voy a pedir la de chocolate. Trae la cosita ahí abajo. Yo creo que voy a necesitar agarrar otras cosas. Voy a usar la cuchara. Que acabo ya sé cuánto es más o menos. Ahí, esa y... La ando tirando y es bendita esta. ¿Cómo que la tiro? Ahí está. ¡Ay! ¡Ah! La estoy tirando. La proteína es bendita, chicos. Me dan ganas de hacerlas al... 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 De este sin ver. Para... Para que no se desperdicie. Ahí está. Le muevo bien, bien, bien. Que se vaya toda la proteína hasta abajo. Y ya está lista para comerse. ¡Ay! Se me está haciendo agua a la boca. La mera verdad. Se va a decir que ahorita les dije otra vez que se me está haciendo agua a la boca. Y sí, se me está haciendo agua a la boca. A lo mejor porque tengo hambre. Yo... Yo estoy acostumbrada a levantarme y comer. Y luego, luego. No... No dejo tiempo correr. Me gusta desayunar luego, luego. Porque me doy cuenta que es la forma en que me sirve a mí. ¿Saben? Hay personas que les gusta... Que les ayuda mucho el desayuno. Se me hace que se llama desayuno intermitente. Que no puede... No come nada en la mañana. Eso a mí no me funciona. De verdad que no. No puedo. No puedo. Necesito comer yo en la mañana. Y siento que mi metabolismo se mueve más rápido. Comiendo desde temprano. Entonces, miren. Ahí está ya. Ya lo moví todo bien. Quiero nada más que llegue la cuchara hasta mero abajo. Para que pueda levantar lo que tiene abajo. Y la proteína se vaya también. Pero pues ya, ya está lista. Nada más que... Miren lo que se tiró. Se me hace que sí la voy a lamer ahí. Se me hace que sí. Nada más... Nada más eso falta que hagan. La mera, verdad. Es lo único que me falta. Yo estoy destrampada. Dicen por ahí. Y... Ay, perdón. Les tenía bien cerquita. Y voy a hacer como se llama... Chorizo con huevo. Pero ahora sí que se van a fregar los niños. Porque a ellos les encantó el chorizo de la vecina. Y ahora no tengo chorizo de ese de la vecina. Así es que vamos a tener que utilizar el otro que compré en la tienda. Ni siquiera había del que yo compro seguido. El cacique. A ver si les gusta. Bueno, a Mario. Porque Mario es el más piqui. De verdad que mi viejo es el más piqui de... De todos. Uy, me cae gordo que sea tan piqui. ¿Y qué creen? Hasta suerte tienen los que no se bañan. Estuve buscando y tengo... Sí tengo. Tengo este uno empezado que tiene... Se vence hasta el 5.20. Y este también se vence hasta el 5.20. Y es de la marca cacique. Es el mío, el que siempre compro. Así es que yo no me fijé si tenía y yo pensaba que no tenía. Y compré otro. Y yo bien asustada porque a lo mejor no les gustaba. No les gustaba. Y sí, sí tengo, gracias a Dios. Lo que pasa es que... Ustedes saben. Compré por sí o por no. Ahora con eso de que a lo mejor nos íbamos a cuarentena o algo que estaban pensando en eso. Lo que voy a hacer es le voy a echar todo este pedacito. Le puse ya poquito aceite. Entonces, ahí está. Y voy a echarle un pedacito de este. ¡Hey! ¡Hey! ¿Bien? ¿A que no sabes qué? ¿Qué pasó? Sí tenía chorizo del tuyo. ¿Ya es? Del que les gusta. Bueno. Se adormieron las piernas. La pierna. ¿Por qué? Estaban en la casa. ¡Ven! ¿Qué? ¡Estoy grabando! Sorry. ¿A todos les pasa? ¿A todos les pasa? ¿De ahí? ¿No es cierto? Sí. ¿Nadie dura como tú en el baño? ¡Ay! Tú eres el... Vas a ver que sí. Tú eres el único. ¿Verdad que no, chicos? Él es el... Él es el único que dura. Te levantas de la tarde y no puedes cavidad. Te quedas parado ya en la mano. ¡Ven! 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 Te agarras en la pared, dice. ¡Ven! Si no te caes. Te pasas, no, hombre. Huevito con chorizo. Ahora sí, listo. Y no sé, en sus casas, no sé qué tan difícil sea que sus hijos se tomen la medicina. Pero... ¿Ya te tomaste una? Es muy difícil para ella tomarse las pastillas. Esta es la del doctor. Le dura 30 días, pero ya se las va a acabar. Estas son para levantar las defensas. Las que les estoy dando son estas, miren. Les ayuda a levantar sus defensas. Y se tiene que tomar dos. Pero... Grecia... Grecia... A Marius A-J-H. Ya. Marius está batallando mucho. ¿Qué pasa más? Sí. Estamos llenando una forma porque les van a dar tarea en internet. Pero quiero que vean a Grecia. Está duro para mí. Ale, ¿cómo te dije? ¿Qué te dije que hicieras? Ser positiva. Tienes que ser... ¡En español! Positiva. Tienes que ser positiva de que si vas a poder. Tienes que tomarle. Dale. ¿Nosotros tenemos wifi? Sí, tenemos wifi. Dale, ándale. Sí puedes, dale. No, no. Es primero agua. No, es así. Ajá. Dale. You can do it. You can do it. One, two, three, go. ¿Ves que sí puedes? ¿Ves? ¿Ves? Es lo que te digo. Tú misma, tú eres bien negativa. Tú siempre, no puedo, no puedo, no puedo. Y por eso nunca puedes. Ok, quiero que te cambies, te laves los dientes y andes bonita ahorita, ¿verdad? ¿Ve qué? Ok. Voy a poner salón y de esta. No sé. No, hasta el martes vamos a ir por ellas. Perdón, Mario me estaba haciendo varias preguntas acerca de lo de la escuela de los niños. Pero bueno, ya estoy lavando aquí, estoy limpiando, Mario está trabajando allá con eso. Yo acabo de lavar trastes, los metí ahí, lavé aquí en este. Ah, para cavarla, para cavarla. Miren nuestra agua. No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí ven? Está el agua, no está 100% limpia. Está sucia, está saliendo color oscura porque había un leak en el, ¿cómo se llama? En el pueblito aquí, no sé cómo se diga, había un leak, entonces el agua está saliendo así cafecita y pues ni modo, así nos hemos estado bañando, hemos estado comiendo así, nada más que yo para tomar agua agarramos el, del refrigerador, ¿cómo se dice? El, ¿cómo se dice el filtro, verdad, babe? Agua de filtro del refrigerador. Ahí tenemos esa que sí nos está funcionando, entonces para tomar esta no sirve. ahorita, sí lavo trastes con esta, o sea, o lavo la verdura con esta y pues el agua está muy fea ahorita. Esperamos que se solucione eso también pronto. Quiero que vean a mi marido, que ayer nada más un ratito se puso a darle ahí y ahorita no sé qué estás, ¿qué estás haciendo, babe? Ahora. Ah, solo, solo, eh, 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 baila, baila. Déjame bajarle la música antes de que me, me desmonetice en el video. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Igual que qué? ¿Igual que el otro? Ajá. Ah, él hizo estos, por si ustedes no saben, él hizo esos. ¿Qué te van a desmadre aquí? Ay, no, oyes, y ayer que según tú ibas a limpiar y nada, ¿no? No. No se le hizo el garage y hoy otra vez salió. Esta es mi bicicleta, ¿verdad, papi? Ya. Y ya quiero que sea verano para irnos a las bicicletas, al parque, de vuelta. ¿Eh, babe? Ya mero. ¿Ya quieres que pase todo esto también? No. Ya. Oigan. Todos, ¿no? Ya, todos queremos que, ah, ya, ya, por favor. ¿Los vas a hacer al mismo tamaño que esos? Ya. Ok. Y movió el refrigerador para este lado. Que no me va a estorbar en mi carro, babe. ¿Eh? ¿No me va a estorbar en mi carro cuando lo meta? Claro. ¿Seguro? Ya. Uy, 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 no, hombre, nada. No veo. Pues ya que limpie todo, que todo esto tiene que ir por el otro. Sí, sí, voy a hacer un garage sale. Voy a hacer un garage sale. Voy a sacar todo esto. No, pues ya, ya, ya. Ajá, y lo que no se venda, es como le hicimos la vez pasada, lo que no se vendió lo llevamos al, al de este, a donar. Al de este, al de este, de la de esa. Lo vamos a ir a llevar a donar. Pero, pues, sí, mi viejo está aquí, dándole uno. Uy, 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 ya, esta cosa me da. Ya me voy para adentro. Ya, vete para adentro. Uy. Cállate la boca. Ey. Cállate la boca. Tráeme mi suero. Cállate la boca. Tráeme mi suero. No. Tráeme mi suero, miren. Este mendigo. Ahora sí, llegó el momento de darles en la maceta a estas brochas. Las voy a, me voy a poner a limpiarlas aquí. Aquí tengo ya lo que es el sote. Con esta las voy a lavar. Pero, pues, sí, hasta que se les va a hacer las brochas. Aquí estuvieron todos estos días aquí. Bueno, no estuvieron aquí. Más bien me las llevé para la oficina. Ustedes vieron que se me hace que no las grabé así. No me acuerdo. Pero me las llevé a la oficina para que no estuvieran aquí en la, en la, pues, claro, en la cocina, ¿verdad? Si no, las iba a lavar. Y las tuve ahí y ahorita dije ya. Terminé de editar un ratito. Y dije, me voy a poner a lavar brochas porque si no, nunca voy a agarrar tiempo. Y en verdad que sí me la he pasado en friega, para arriba, para abajo, aquí en la casa, haciendo y deshaciendo en todos lados. Pero, pues, bueno, menos plática y más acción. Pero miren, nada tonta yo. Vengo, acomodo mi silla para sentarme aquí porque sí es chorros de trabajo. Y que no sé, siempre digo que voy a lavar nada más esas y nunca ocurre. Siempre termino lavando muchas más. Y duro más de una hora lavando brochas. Estos son los huevitos que saqué en la mañana. Me dijo Mario, ni te emociones porque no va a haber coneja. Y yo, no me importa, como quiera, sigo separándolos. Y yo, no me importa, como quiera, sigo separándolos. Rapidito paro el video para decirles, estoy lavando esta brocha. Y esta brocha, se los juro que es una de mis favoritas. No sé si la alcancen a ver, ahí está. Tiene unos pelitos por arriba, por aquí, por encimita. Y es mi favorita para poner el blush. De verdad que me encanta. Y estaba viendo ahorita, necesito comprar otra de estas porque me encanta. Me gusta mucho cómo aplica el blush. Y más el blush como que es en crema y todo eso. Me gusta mucho. Y porque como con estas cositas que tiene arriba, como que lo aplica bien, bien difuminado. Bien difuminado. Entonces, estaba checando la marca y dije yo, se me hace que esta es de MAC. Entonces, que le voy checando y es de la marca ELF. Entonces, si ustedes pueden ir a comprar esta brochita para blush, si les gustan las brochas chiquitas. Si te gustan las brochas grandes para el blush, como esto, algo así. O como esto. Algo así más grande, no te la recomiendo. Pero si te gustan brochas chiquitas para el rubor, esta 100% de ELF. Estoy lavando las brochas, estoy yo todavía en friega y acá. Estos niños me están hablando. ¿Qué pasó? ¿Me quedo aquí? ¿Me quedo aquí? Ay, ay, ay. No sé qué quieren. Miren, ahora me puse otro labial. Me puse otro rojo. Porque me iba a poner el que traía puesto ahorita. Y luego cuando lo puse, me di cuenta que era otro. Y ya se está viendo. Ahí voy. Me están hablando, no sé qué quieren. ¿Qué están haciendo? Hijos de su mamá. ¿Y por qué no prenden la luz? Porque está bien con la luz. ¿Tiene luz? Oh, están jugando. No. ¡Mario! No latinaste a ninguno. A ver, Grecia. ¡Uh, qué helada! ¿Cuándo van a terminar así? Eso es lo que es bueno. ¿Sí? ¡Tiene tiempo! Oh. Nada. Ahora lo vale. ¡Nada! ¡Dale el otro! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca he hablado de eso? ¿Qué? ¿Nunca he hablado de eso? Grecia, casi te llegan. Bueno, echa uno más bien. ¿Quién me estará hablando? Me estará hablando. ¿Por qué no la rebotas? ¿Eh? ¿Por qué no la rebotas? ¿No te gusta rebotar? Y casi la metes, hija. ¡There you go! Ok. Voy a continuar a lavar las brochas porque todavía estoy lavándolas. ¿Cómo la ven? Les dije que me iba a extender más a lavar brochas. Porque siempre pasa lo mismo. Digo, nada más voy a lavar ciertas brochas y me excedo. Y chequen que me puse yo esta ropa. Me puse el suéter encima de la ropa que traía. Me puse el suéter y me puse estas bototas. Así es que nada que ver la ropa que traía. Súper. Bueno, no está elegante, pero sí estaba como de vestir. Y luego yo la cajeteé con esto. Porque tengo mucho frío. Traigo bastante frío. Pero ya parece que mañana va a estar a... A setentas, en los setentas creo. Y miren, esta es la situación actual. Ya llevo todas aquellas. Me faltan estas poquitas. ¿Está toda descongelada? Toda descongelada. ¿Ya tenía varios días o no? Ya, pues ya tenía varios días porque olía bien feo. Ah, no me olía feo. ¿Todo lo que tenía de ahí? Sí, huele horrible. Olía horrible. Me está preguntando Mario que si cuando vine a sacar la comida del congelador. Que si ya estaba descongelada, le digo que sí, hasta olía feo. Olía. De verdad que yo nunca había olido un olor tan horrible como ese. ¿Tú crees? Vine a checar a ver qué tal viene, va mi viejo. Y miren. Eh, ¿qué tal? No sé. Y no sabe. Según él no sabe. Pero miren, qué bien le salió. Bueno, nada más le faltan las tablas. Pero ya, o sea, ya nada más falta que ponga las tablas y luego empezar a subir todas las cosas. Oye, babe. Una pregunta. ¿Tú crees que para no andar subiendo estas ollas las puedes poner aquí a acomodar? ¿Verdad que sí? Porque esas yo siempre las pongo en este lado. Vénganse, vénganse. Vénganse conmigo. Siempre las pongo aquí. A ver. Ahí arriba. En ese lado. Y siempre se anda subiendo Mario. Me ando subiendo yo. Y se anda subiendo él. Y es un despapalle cada vez que las necesito. Las... 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 Ven acá. Mejor que las ponga ahí. ¿Verdad? Es buena idea. Pero pues al ponerlas hasta mero arriba también voy a tener que subir. Vas a tener que venir tú por ellas. Ya las puedes bajar de arriba, babe. No, babe. Yo estoy chaparrita. Mira. Miren cómo le hace. Miren mi mano cómo está del jamón. Chaparrita, sí. Va a acomodar también todo esto. Ya... Y... Pues bueno. Ya... Yo también ya muero porque este... Este... Garage quede limpio. Quede acomodado. Pues... Como les digo. Tenemos muchas cosas que es lo que vamos a sacar para el Garage Sale. So... Por eso hay tantas cosas que... Que están ocupando espacio aquí. Pero ya también él acomodando ahí. Y acomodando... Yo creo que todo lo demás. Ya nada más esas... Esas bolsas las aventamos para allá. Y cuando esté el tiempo perfecto para hacer Garage Sale. Pues lo hacemos. Ahorita ya sabemos que no se puede todavía. Y necesita ayuda. Ah, mira cómo estoy agachada. Necesita que le ayuden algo. Así es que déjenme ayudarle. Ok. Ya me esperas. Puppet. Lávatele. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Híjole. ¿Sí está a la derecha? Ya. Oh. Puppet. Puppet, babe. ¿Ya está? Ya. Perfecto. Good job. Pepper. Puse la cámara chueca Ay, ay, ay Quiere Mario que le pongan la música Porque dice que después no puede trabajar Sin ella Vamos a ponerla Le pusiste Spouse Ahí está Pero bueno, yo creo que ya me voy a despedir Aquí de ustedes Ahí se ven los niños que están arriba Están jugando todavía Y ya es tarde, son las Van a ser las 8 de la noche ya Pero pues Ya me voy a despedir porque ya ando Cansada, hoy sí No he parado en todo el día Bueno, todos los días, ¿verdad? Pero en sí, en sí, en sí, no he parado Ni un segundo, no me he sentado ni un segundo Bueno, me senté ahorita que estaba ahí Lavando, pero estaba Lavando hasta la espalda, me duele Duré como una hora ahí en la Lavando brochas Pero, ah, ni siquiera se las enseñé, ¿verdad? Yo despidiéndome y Ni siquiera les enseño Ahí están Fueron esas, quedaron así Pero bueno, recuerden que si les gustó el video Regálenme un like Y también suscríbanse Si es que todavía no lo hacen Y también comparte, comparte, comparte Comparte con tu mamá Con tu tía, con tu abuela Con tu hija, con tu prima Con tu cuñada, con tu hermana Con tu mejor amiga Y hasta con tu peor enemiga Que tal vez a ella también le gusten mis videos Y ahora sí Nos vemos hasta la próxima Bye Chau Chau